bien y frías es una modelo curvy de talla grande mexicana embajadora de marca activista de positivismo corporal creadora de contenido estrella de instagram youtuber y toquer y personalidad de las redes sociales nació el 26 de marzo de 1985 en la ciudad de méxico méxico su signo zodiacal es aries ella es de ascendencia mexicana con etnia mixta actualmente reside en denver colorado estados unidos bien ella es una poderosa embajadora de la marca fasionova curve es famosa por compartir su contenido exclusivo en only fans viene y creció en méxico junto con sus padres y hermanos habiendo sido una fanática de la moda y el modelaje desde muy joven se mudó a denver y después de graduarse para hacer una carrera en el modelaje como modelo ha modelado para algunas marcas de moda de ropa de primer nivel como a mi club wear fashion nova y sl sin instile malabot talia beauti y muchas otras el rosa y el amarillo son sus colores favoritos a vianney le gusta el modelaje la moda el maquillaje la fotografía el surf y la pesca australia es su destino de vacaciones favorito tiene un estimado de 1.2 millones de seguidores en instagram su patrimonio neto se estima en alrededor de 500 mil dólares las fuentes de sus ganancias incluyen modelaje contenido exclusivo de only fans y promociones de marca mide 5 pies y 6 pulgadas de alto y pesa alrededor de 60 kilogramos su color de cabello es castaño oscuro y el color de sus ojos son castaños tipo de cuerpo con curvas medidas del cuerpo tamaño del busto 32 pulgadas tamaño de la cintura 27 pulgadas y tamaño de la cadera 40 pulgadas actualmente se desconoce el estado de su relación al momento de escribir este contenido no olvides suscribirte compartir dar me gusta y comentar en este canal para ver más vídeos increíbles y gracias por verlos y